En Mundo Leo estamos todo el tiempo pensando cómo hacer para que veas a un Messi que el resto no te muestra. Lo teníamos ahí, frente a nosotros, hablaba de todo, se lo notaba contento, pero no nos bastaba. Se nos ocurrió una idea para que esa entrevista, que ya era genial, fuese histórica. Fuimos a convencer a su compinche, el Kun Agüero, para que hiciera un ratito de entrevistador. Vos dirás, estos están locos, y sí, un poco, pero ¿saben qué? No salió. Pero, prepárense para ver algo que nunca imaginaron. El segundo mejor jugador del mundo le pregunta a Leo todo eso que ustedes querían escuchar. ¿Qué pensaste cuando me conociste en la selección juvenil? ¿Sabías quién era yo o no? ¿Te acordás o no? No, justo el otro día estábamos hablando de eso. Yo lo había visto que había debutado en Independiente, pero cuando estuve acá no relacioné que era vos y... ¿Viste mi magia? No, yo estaba con el C-17, no, estábamos juntos. No encontramos de comiendo. Bueno, segunda. ¿Quién de todos tus compañeros de pieza en la concentración fue el más ordenado y quién el más desprolijo? Yo. Se contestaba él solo, ¿no? No, el más ordenado no sé, el más desprolijo vos. Ah, sí, son malos. Bueno, ¿quién es el mejor jugador de la Play que conociste? ¿Te pudiste ganar? No, boludo, mi no. ¿Qué? No, no sé, el mejor no sé, pero a vos te gané. No, porque te acordás que vos decías que... No, sí. ¿Decías la verdad? Ahora podemos aclarar el tema ese. Que vos decías que me ganaba y me ganaba. No, te ganaba, te ganaba, sí. Y vos también me ganaba. Era un ida y vuelta. Una vez que me ganaba, uff. Te sacaba un par. Te hacías malo, pa. No, sí. No, últimamente me empezó a ganar él. Pero bueno, yo dejé jugar un poco. Gracias mucho. Por eso fue. Bueno, cuarta, pa. ¿Cuál fue el gol que más te gustó de lo que metiste con la miseta de la selección? El gol que más me gustó. No sé, el de Brasil, creo. El último que ganamos 4-3. Por el gol, por lo que significaba, por el resultado, por todo un poco. Bueno, ahora las últimas dos son, hay una que quiero saber la verdad. Esta, la última. No, anteúltima. ¿Quién va a llevar la 10 en un futuro? ¿Tiago o Inca? ¿Qué sé yo? Uno que lleva el 1 y el otro 0. ¿Está muy bien? No sé, vamos a ver si... ¿Qué pasa si saben bailarines? Ojalá le gusta el fútbol hoy juega y si no, no pasa nada. ¿Tenemos el video? Sí, sí. ¿Qué video? Ah, el que siento. Pará, pará. La camiseta es inefelible. ¿Qué haces? No, comentaba la verdad, boludo, la gente. Comentaba la camiseta, era linda la camiseta esa y siempre usaba la camiseta de equipo y... Gracias, gracias. Está bien. Está bien. Está bien. Bueno, nada, eso no te va a pasar. ¿Te quedaste sin palabras como nosotros? ¿Qué más podemos decir? No lo podemos creer. Gracias totales, Leo y Kun, por esta entrevista inolvidable. Por este momento exclusivo para Mundo Leo y por este sueño cumplido. Mundo Leo y Kun. ¡Gracias a la mano! Mundo Leo y Kun. Mundo Leo y Kun. ¡Gracias a la mano! Mundo Leo y Kun. ¡Gracias!